Las agresiones contra elementos de seguridad han incrementado en lo que va del año. A la fecha, tres comandancias municipales han sido atacadas por integrantes del crimen organizado y a esto se suman varias agresiones contra policías estatales, informó el secretario de Seguridad, Ismael Camberos Hernández, quien detalló que la última se dio en la comandancia de Enrique Estrada este lunes. El día de ayer a las 10.40 horas fuimos informados por el sistema de emergencias 911 sobre una agresión a la comandancia de la policía municipal en Enrique Estrada. Se trasladaron las unidades de policía estatal y metropol confirmándolo. Fue una agresión a las instalaciones, al inmueble y a una patrulla que se encontraba al exterior. En la última semana, la policía estatal fue atacada durante un patrullaje que hacían en Pinos, en la zona limítrofe con San Luis Potosí, donde perdieron la vida cuatro personas cuando los elementos de seguridad repelieron la agresión. Esta es la cuarta agresión en lo que va del año. La primera fue en Panfilonatera, luego trancoso. Y esta es la tercera. Y ya sería sobre esta agresión. Esta semana, las corporaciones de seguridad además implementaron varias acciones encaminadas a promover ambientes de paz, entre ellas intervenciones de espacios públicos y el programa Mujeres y Niñas por la Paz, donde se atendieron varios casos de violencia hacia la mujer. Hemos tenido, como ya les daba ahorita cuenta, un trabajo considerable y lo más que se destaca ahí es la violencia. La violencia familiar de que son víctimas las mujeres en sus hogares principalmente, aunque hay también algunos otros casos que se nos han acercado de violencia y discriminación en sus trabajos.